¡Uff! 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 ¿Vale? ¿Escuchamos? Eso mismo que habéis hecho lo vamos a hacer en una situación casi de partido en la que os podéis mirar entre vosotros lo que vamos a hacer con una diagonal un equipo que no lo movemos otro allí otro allí, otro que va a estar en el centro todos tienen que cambiar justo ir al lado de un tránsito ¡Muchas veces! 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 ¿过pan la… ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Ahí! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! Chicos, quítate la fuerza, si vos no me hagas más, lo tenéis que ver, ¿vale? ¿Alguna duda? Chicos, a los dos, 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 a los dos. ¡Cuántos días a los dos, a los dos, a los dos, a los dos! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Muenta! ¡Muenta! ¡Veo! ¡Veo! ¡Uuuh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Azules! ¡Aglari y Lagos! ¡Bru Aquí! Y llegó el gran momento El partido de última ¿Vale? Miguel, pico fuera Este equipo, yo voy a dejar el disco en el centro Tenéis que venir corriendo Y vosotros apuntar allí Que tenéis que lanzar a la portería pasando la línea Y ellos tienen que pasar la línea ¿Os habéis enterado? Y vosotros tenéis que pasar la línea Y meter en la portería No se encuentran en el disco ¿Eh? Tenéis que haber tocado discos todos los delictos, todos. ¿Vale? Entonces... ¡Chicos! La podéis coger en el aire. La podéis coger en el aire. No, no, todos tienen que tocar el disco en el delicto. ¡Chicos! Podéis coger en el aire y quitarse al adversario. Cuando digan ya, también. Solo se roba en el aire. Solo se roba en el aire, no van a arrancar la mano. ¿Vale? En el adversario se muestra. Todo detrás de la línea. La línea. La línea, la línea. ¡Preparados! ¡Listo, ya! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Aquí! 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 ¡Juega! ¡Ayuda, vamos! ¡Ayuda, vamos! Bueno, ok, ya.